NESTLE Soy Josefina Colucio, del Tambo a la Escondida. En el 2017, NESTLE nos hizo una propuesta de producir leche orgánica. Decidimos tomar este proyecto en cuenta y empezamos con la transición. Gracias al aporte de NESTLE, logramos estandarizar los procesos de producción, tanto en asesoramiento técnico como en capacitaciones. Al ser una familia, estamos todos de acuerdo en trabajar de una manera sustentable, cuidando los animales, la tierra y el medio ambiente.